El Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción de Fernando Márquez Astier, candidato a la Alcaldía de Gamarra, avalado por el partido en marcha por la supuesta firma de contratos con una empresa de servicios públicos. 14.439, por medio de la cual niega el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución 13.008, por la cual se revoca inscripción del ciudadano Rafael Márquez Astier, alcalde a la alcaldía de Gamarra, cesar avalado por el partido político en marcha. Resuelve negar el recurso de reposición presentado en contra de la resolución 13.008, por la cual revoca inscripción del ciudadano Fernando Rafael Márquez Astier, candidato a la alcaldía del municipio de Gamarra. Luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral, Fernando Márquez Astier interpuso ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal, tras los presuntos señalamientos que atentarían contra su aspiración al primer cargo municipal. Según Márquez, el ente acusador debe investigar los delitos de falsedad material ideológica en documento público y privado, fraude procesal y falsa denuncia, después que fuera señalado ante el Consejo Nacional Electoral de incurrir presuntamente en causales de inhabilidad por la supuesta firma de contratos con la empresa de servicios públicos. Fernando Márquez aseveró que esto obedece a una supuesta persecución política. Fiscalización 69 Fiscalización 69 Fiscalización 69